Venga ya Hola tío Ay Dios madre mía, no me entiendo nada Este es el este Este es el salto Hola tío Hola tío Hola tío Hola tío Vale No hay gente en aviones Aviones, vale Tengo yo una al frente mía Tengo yo una al frente mía No hay gente Entregando Lo entido Bueno Han tido Son dos arriba Otro botardo de los que no habia visto nunca en el coche Be advised UAV is being open RtB for resupply El coche? Madre mía, he matado tres conos, pero tres conos. Qué mala gente, chat, soy mala gente, me voy a ir diciendo. Mira el bounty, perro. Moto, moto. Es tuyo, eh, morao. Si no perdemos el bounty. Si no lo matas tú, perdemos el bounty, es lo único. La moto que va a ir a tomar por culo. Mucha pasta, eh, chavales. Viene un L. Va a pulir el heli, creo. Ah, no, no, no. Mira, aquí se matan. Demorado. Voy izquierda, voy izquierda, voy izquierda. Ahí está cruzada, eh. Sí, sí, baja la motilla. Mira, ahí tenemos otra izquierda, ten cuidado. Se revió uno, ¿viste? Pero es que abatiste. No, ¿quién me lo ha quitado? ¿Hola? ¿Mis kills? Estos tienen pinta, es bueno. Esa parte de la gente. Y lo dice yo, estoy contento, hijo puta. Bueno, pero, dejate las placas. Toma, yo no lo agarre, yo llevo uno. Tengo que coja de placas, si quieres te tiro, eh. Si alguien necesita placas, más. Arriba, torre, arriba, arriba. Lo agarre. Lo agarre. Es nuestro bonte, además, tío. Está un puto craqueado, tío. Bro, ¿cómo es que no le doy? Opa, tío, what the fuck. Ah, por retrasado y campero de mierda. Coche izquierda, viene, viene coche. Crackeado uno. Franco. Se da la vuelta. Se ha batido uno Remato yo si quieres, está un toque ese para rematar Sí, se bajaron, se bajaron, se bajaron Cae uno, perro ¿Arriba? No sé, me la ha caleado ¿Pero vienes conmigo o no? Sí, sí Ah, ya es para rematar, si de ahí en la cabeza Será aquí abajo ¿Ha batido ese? Pardo, no te puedo hacer nada, te puto, que no veo O sea, abajo Lo veo, lo veo aquí, aquí pardo Nooo Jodete pardo Lo siento, era mío ya Ya lo habrá pardo, ya lo han empezado a llevar aquí Me ha caído aquí, otro aquí, inter, tenéis otro aquí Se ha metido uno debajo, craqueado Vaya, tenéis otro aquí, inter Te pueden marcar mejor Por arriba mío, por arriba mío O por dentro, o por arriba o por dentro No, túnel, vela O por ahí, p*** Joda, ese tío, enserio Está arriba aguanta, está arriba veniendo por gas Tienes que saltar, eh El dinero te sirve mucho Juntad mucho, tío Tienes que tener gente en comi, eh Seguro Espera, espera, que viene contigo El arco ¿Pero de dónde? Lo he tirado yo Ah, estás libre Buah, qué buena Os queda uno, eh Os queda uno No, os quedan dos Os quedan dos Mi team de dos Y tenéis tono adelante vuestro, eh Prácticamente Yo creo que están por donde antes Por el estadio, eh Aquí, aquí, aquí ¿Lo ves? Mira Qué buena, Eduardo, coño Si quiera, el otro se quita Eduardo, creo Está ahí con él, el otro Qué buena, Eduardo Estudio, Eduardo Dale, Eduardo Que es tu hit No, 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 no No, 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 no No, 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 no Le quería dejar aquí la Inter Para que se hiciera 25, bro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.